La calidad si o si lea algo más real siempre firme Creía que todos eran iguales y al sufrir pensaba ignorante vale Nadie tiene la culpa de tu pasado y sale de ti Si la tratas como zorra o la comparas con animales De tanto sufrir veía todo sin sentido Creía que todo hacía daño y manipulando Estaba a mi familia, a mi novia y a mi madre Sin saber que estaba perdiendo fuera de los pedales Me puse manipulador no niego que había mucho dolor Pero culpa no tiene ella ni el ser humano de lo que te pasó Ella no lo provocó para que siga reflejando Pues maltratando a la otra persona que te ama o te sigue amando Y te está ayudando, ella no tiene culpa si contigo está empezando Borró todas sus fotos, te anda demostrando todo Y tú con tu ignorancia e inseguridad vas perdiendo Pero vas conociendo, reconociendo cuando vas viendo Que todo se está yendo, que se va perdiendo Tienes que reconocer y ir recapacitando Nadie tiene culpa de tu pasado Te has ahogado lo que ha pasado El monstruo en ti se ha reflejado Afligido con el daño que siempre te han brindado Dalo tú al revés con amor puro y demostrado Sincero que brindará un bien Ahora di, me puse manipulador Eso sí no lo niego que te fallan Pero tú trata mejor que Dios te lo multiplica Agradecido y cuando te sientas solo Busca la oración, busca la oración Yo brillo frente al espejo Mírate y trata bien a la persona que te trate mal Que no hay mal que por bien no venga Detente y mírate al espejo Nadie quiere verte bien, pero ven tu reflejo Yo con mi fe me levanté Seis veces me caí y mejor estaré Me miro y agradezco agradecido a Dios Que no hay uno que por encima me haya pasado Paso, por eso soy yo Que pajo, aquí te ronco Yo no trataré a nadie mal Trataré mejor aunque me traten de humillar Pero tú no pienses, no vayas a pensar Que mi yo no se me da Hey, las cosas pasan cuando menos te lo esperas Pasaran Si, por eso tienes que ver Yo lo vi Y progresa en mí Ya no hay nada Yo soy Jodie Trataré mejor Porque lo que pasara va a pasar Tú solo mírate Intenta brillar Como yo Ya lo estoy haciendo Dios te va a agradecer Y te va brindando Todo Tú vas a llegar Nunca te rindas El sueño lo vas a lograr Nada se logra Si no lo piensas Pues no lo logres Pero tienes que aceptar Y hacerlo Para llegar